Hola, hola, hola mis amigos Un placer estar con ustedes aquí otra vez con un video más Y este video va especializado para todas aquellas personas que quieren saber Cómo descargar el GB WhatsApp y cómo actualizarlo de su sitio oficial Y pues amigos, nomás nos vamos con mi intro Y continuamos con este video rápidamente porque no quiero que este video se haga largo Bueno amigos, si ustedes tienen el GB WhatsApp Lo único que van a tener que hacer es ahorita sigan mis pasos para que aprendan a actualizarlo Y si no tienen el GB WhatsApp voy a dejar el link de la página web oficial Para que ustedes puedan descargar el GB WhatsApp a la última versión Lo único que tienen que hacer es seguir mis pasos para que no se pierdan Bueno, pero suponiendo que tienen el GB WhatsApp Lo único que tienen que hacer es ingresar al WhatsApp, ¿verdad? Una vez en el WhatsApp nos vamos a esos tres puntitos que se encuentran aquí arriba Damos clic ahí y nos vamos a esta parte donde dice más ajustes En más ajustes, amigos, buscamos la opción que dice actualizaciones Obviamente es ahí donde lo vamos a actualizar Nos vamos a actualizaciones y nos vamos aquí donde dice descarga web Aquí es la parte, amigos, donde tienen que seguir mis pasos a la perfección para que no se pierdan Bueno, aquí, amigos, deslizamos hacia abajo y buscamos unas letras azules Aquí no le damos ahí donde dice download, sino que tenemos que darle en esta parte de aquí Deslizan hasta abajo hasta que encuentren estas letras azules Es aquí donde le vamos a dar descargar Le damos aquí en esta parte de acá Donde dice download, recuerden siempre la que está debajo de las letras azules Entonces, no le vayan a dar clic a estas de acá Sino a la que está debajo de las letras azules La primera letra azul que aparezca con ese recuadro negro que dice download Le dan clic a esa, que es la última versión Ya una vez aquí, amigos, ustedes tienen que saber la arquitectura que tiene su celular Si no se la saben, lo único que van a tener que hacer es Se van a la Play Store Aquí en la Play Store ponen CPUZ C-P-U-Z Le damos a buscar Descargan esta aplicación, amigos, y la instalan en su celular Una vez que la tengan instalada, le dan abrir En esta parte de aquí, buscamos la parte que dice system Que la pueden ver que está aquí arriba Y la arquitectura de mi celular es esta que está acá Que dice Kernel, arquitectura de Kernel, ARM-B8L Bueno, entonces nos volvemos a regresar al sitio oficial de Heaven Most Y entonces la mía sería esta que está acá Es muy importante que hagan este paso para que así el WhatsApp les pueda funcionar perfectamente su celular Y no tengan errores a la hora de usarlo Bueno, amigos, y para los que no tienen el WhatsApp y lo quieren descargar Les voy a dejar este sitio oficial en la descripción Para que la descarguen Bueno, y una vez ya sabiendo cuál es la Kernel, la arquitectura de su celular Nos vamos al enlace Aquí esperamos, ¿verdad? Y aquí lo único que tienen que hacerle es dar aquí donde dice descargar Le dan descargar Iniciando descarga Supongamos que ya se está descargando, ¿verdad? Aquí arriba podemos ver el proceso de descarga Simplemente deslizamos hacia abajo Ya una vez descargada la aplicación, amigos, le damos abrir archivo Y simplemente le damos aquí donde dice instalar Y así de simple, amigos, ustedes van a poder tener la última versión del GB WhatsApp Y así van a poder actualizarlo desde el sitio oficial, ¿verdad? Y bueno, amigos, esto ha sido todo Espero que este video les haya gustado y que les haya servido Y pues recuerden regalarme su like si el video les sirvió Suscríbanse si no están suscritos al canal Y nos vemos en un próximo video, mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!